A ver, pero pueden bailarla, sacanla, bailen, a bailar, a ver salud borrachos, los veo durmiéndose No te molestes conmigo, si te adigo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento, ya no puedo seguir escondiéndolo Son muchas noches de angustia, jugando tu cuerpo en el aire Entre sueños te veo conmigo, la verdad me muero por abrazarte y no tengas miedo Que yo siempre estaré contigo para protegerte, para hacerte fuerte Deja que mis manos compensan a tu piel callada y me digas te amo Y besar tus labios es tan necesario que me escuches Porque estoy de ti enamorada Como dice De arriba a las chivas A Bibi Sorry por los que no saben de fútbol Como lograr que me mires con tus ojos que son esperanza Como hacer que tus labios me llame y me digas un día que me amas Son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire Entre sueños te veo conmigo, la verdad me muero por abrazarte y no tengas miedo Que yo siempre estaré contigo para protegerte, para hacerte fuerte Deja que mis manos compensan a tu piel callada y me digas te amo Y besar tus labios es tan necesario que me escuches Porque estoy de ti enamorada Ahí estuvo raza Gracias Gracias